Es una de las mujeres más deseadas de la Argentina Marca tendencia y ahora brilla en los escenarios haciendo closers Estamos aquí con Ana Araceli González, ¿qué tal, Ara? Bien, muy bien ¿Qué parecido? Ana, Ara Ana, Ara, sí, todo así ¿Qué tiene tu personaje de voz? Mi personaje es muy... es deprimido Ajá Se maneja mejor con el conflicto que con la buena vida y la buena relación Pone todo su cuerpo y toda su vida en su trabajo Es muy fuerte compararlo con uno Generalmente cuando uno hace personajes así Trata de meterse como más adentro y buscar lugares que sean similares a lo que uno está haciendo Yo creo que mi diferencia de Ana es que Ana no pelea por lo que le pasa En cambio yo voy en contra de todo En la vida Sí A ella quizás le cuesta mucho enfrentar la verdad Yo voy como kamikaze Vas de frente Sí, de frente ¿Y te jugás? Totalmente ¿Te jugás por el amor? Sí, sí, totalmente Si soy una persona que me jugó es por el amor Sí, totalmente ¿Y ahora estás jugada por el amor? Sí, obvio Muy relajada ¿Feliz? Feliz ¿Cómo es este amor? Diferente a todos ¿Por qué pensás que es por la edad? Yo creo que es por lo vivido, por la edad, por las experiencias A veces uno cree que dio y quizás no dio tanto A veces uno recibe más de lo que da Me planteé 80.000 cosas, si soy egoísta o no Y ahora no, me relajé muchísimo Ay, qué lindo ¿Te dejaste llegar? Sí, me cuesta Me cuesta porque estoy acostumbrada a manejarme mucho más sola que con un compañero Entonces es muy difícil, me cuesta Pero descubrí que no es algo que no me guste, me encanta Entonces tengo que, el problema es mío, yo tengo que adaptarme a esa vida también Hay un momento en el amor en que uno cierra los ojos y dice, me tiro Respirás y te tirás ¿Te tiraste una vez? Más que tirarme, cuando me tiré me golpeé Yo creo que salté la ola Viste que la ola es, o te une o la saltás Y saltaste Sí, sí, creo que es más eso ¿Y ahora estás dispuesta al casamiento de nuevo? Yo creo que sí, pero es más, a ver Es más, me preocupa aprender más a relacionarme Eso va a ser una consecuencia de una relación O sea que el puerto está en otro lugar Sí Está puerto en otro lugar ¿Y qué pasa con todo esto de la familia? Porque vos ya no estás sola, tenés hijos de distintas edades Tenés todo un entorno que te ha querido, cuidado Y ha estado con vos a lo largo de toda tu vida Y esta persona que entra, es como que tiene que encontrar a Araceli con todo, ¿no? Sí, creo que fue difícil para él también Para él, para nosotros Yo no pensaba en esta posibilidad Me parecía... Eso es lo que me doy cuenta Es como que te sorprendió Sí, totalmente No, si vos me decías que iba a estar con tal persona No me lo hubiese imaginado No iba a buscar dentro del entorno Dentro de... Y es una persona con la cual trabajé Que la conozco hace muchos años Que he charlado Y nunca nada O sea, no... ¿Y qué te hizo clic? ¿Que dijiste, opa? ¿Te acuerdas un momento? Yo creo... Yo creo que lo más importante fue cuando yo me lo permití Porque uno a veces no se permite ver Me permití conocer a alguien Y quizás ese fue mi clic Que antes no me lo hubiese permitido ¿Y qué te gustó de esta persona? Su calidez Estoy hablando de una persona que es igual que yo No hay diferencias Si bien hay diferencias obvias Pero no hay una diferencia que yo no me pueda relacionar ¿Es simple, sencillo? Simple, sencillo Vos sos una persona muy sencilla, muy de barrio Vos sos a tomar mates Sí, me encanta Me encanta Ahí a disfrutar de tu familia Y él comparte eso Muchísimo Y creo que eso es lo fundamental Si yo te digo unos nombres ¿Vos me podés decir algo que te viene a la cabeza? Al toque, te animás Flopi La primera palabra que te venga Me salió sol Toto Y es mi luz Toto tiene algo que yo siempre digo Sus ojos es lo más característico que tiene Él nació y cuando me miró fue muy fuerte La primera mirada ¿Vos ves actor a Toto? Sí ¿Cien por cien? Cien por cien ¿Por qué lo ves? Que tiene todo Tiene toda la posibilidad La hermana decía la otra vez en una nota Que hicimos acá en Tendencia Que él subía al escenario Y que todo el mundo quedaba cautivado Lo que está pasando ahora es Que a él antes le costaba mucho Actuar en el colegio Y ahora es como que quiere protagonizar Tener más texto Tener más texto Es como Ya él quiere todo Entonces ya Sonamos Vienen por ese lado Juan Pablo dice que va a ser jugador de fútbol Sí ¿Juega bien al fútbol o es pataduras? Juega bien Juega bien Yo le dije que vaya ¿Cómo se llama? Maradona 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 Patea Hijo Hijo Nada más Ahí tendría que ser el polo Ahora No hay el fútbol Yo voy con capelina Ok Ok Fabián Fabián compañero Compañero Que no es fácil ¿Te hace reír Fabián? Nos reímos mucho Los dos Sí Aguanta tus llantos Muchísimo Te diría que en 7 meses Se aguantó en todo Qué bueno Si resistió 7 meses Vamos para adelante ¿Qué le ves a Flopito? Su carácter Tiene carácter más fuerte Su manera de pararse en la vida Sus valores La vi una mujer muy fuerte Al principio de este año Con mucha fuerza Soportó algo Que una criatura A los 19 No sé si lo hubiese bancado Y lo superó Con una adulta O mejor que una adulta Entonces cuando la veía Ya en los reportajes O la veía en notas O leía sus notas Podía crearlo Sus respuestas Sus pensamientos Sus pensamientos Sobre la fidelidad El compromiso con el otro La no traición Digo Es que hay cosas Que uno dice A veces uno vive cosas Y decís Ay yo no quiero que mis hijos Vean ni sientan esto Y a veces que no lo podés evitar Y cuando lo ven Y lo sienten Se manejan mejor que uno Porque algo aprendieron Yo me acuerdo De todo Todo lo que Por ejemplo Cuando me fui a trabajar En España Que nos fuimos tres meses Y ella tenía cinco meses Yo me iba a los casting Con ella Y todos creían Que era mi hermana Y yo decía No es mi hija Es mi hija Yo decía No es mi hija Es mi hija Y me acuerdo que hacía el casting Y me lo tenés un minutito A la que venía atrás Yo te lo tenía Y me lo tenía Y yo le hacía el casting Y después me la daban a Flor Gracias, gracias Chau, chau Y la verdad es que Por eso también Yo digo Flores así Se bancó Muchas Creció conmigo Yo también crecí A mí me tocó crecer ¿Lloraste en el nombre de tu hija? Sí Y hubo silencios maravillosos con ella Ahora primero tus hijos Y después tu carrera Primero mis hijos Y después nada Después nada Ah, muy bien Nada ¿Dejaste muchas cosas por ser mamá? No, pero elegí ser mamá Uno cuando queda embarazada muy joven Tiene otra posibilidad Yo elegí ser mamá No quise no ser mamá Ahora pasamos a otro rubro Cambio de look ¿Te molestas si te hago parar? No ¿Cómo linda que estás? Bueno ¿Esos zapatitos no pueden ser más lindos, Sara? Ya me pongo el tiempo Ah, bueno Después Este trajecito Estos son los trajecitos más clásicos No, está todo bien, chicos Contame por favor Por favor Cómo fue el compromiso Por favor Cuéntame No sé que no tenemos tiempo Pero contame lo mismo No tenemos más tiempo No tenemos más tiempo No tenemos más tiempo No, no, no 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 Porque fue en un bar El día de mi cumpleaños Me dice Mira, yo te quiero dar tu regalo Pero me gustaría que vayamos a un bar Ay, le digo Fabi, dámelo acá Estás por venir toda la gente Yo soy un horror Y me dice No, vamos Vamos a un bar Entonces ahí nos fuimos tranquilitos Siete de la tarde Un día de semana Re lindo ¿No había nadie? Habían dos personas ahí Claro Y bueno, nada Y me lo dio ahí Y yo me sorprendí No esperaba esto ¿Hizo así? ¿Cómo hizo? Cajas a rodillación Primero me dio una bolsita Abri una bolsita Y encontré uno Dije, qué divino ni cito, ¿no? Y después me dio otra bolsita Y estaba el otro Y estaba perfecto ¿Y el cielo adentro? No, no, no hice nada ¿No lo grabaron? No, todavía no ¿Te lo puso él? ¿No te lo sacaste más? No, me lo saqué más Bueno, me dicen que tengo que terminar Pero me encantan las historias de amor Pero, che Yo que quería contarle justo ahora Bueno, ya Listo Gracias, Sara Ella quería contar más cosas Y le cortaban Porque necesito presa Chicos, mirad Escuchan Necesito contarles todo lo que me pasa Es que yo quería que me cuente Se maneja mejor con el conflicto Que con la buena vida Y la buena relación Pone todo su cuerpo Y toda su vida Es una de las mujeres más deseadas de la Argentina Marca tendencia Y ahora brilla en los escenarios Haciendo closer Venga Estamos tan similares a lo que uno está haciendo Yo creo que Que mi diferencia de Ana Es que Ana no pelea Por lo que le pasa En cambio Yo voy en contra de todo Exactamente En la vida Ana Araceli González ¿Qué tal, Ara? Bien, muy bien ¿Qué parecido? Ana, Ara Ana, Ara Casi todo así ¿Qué tiene tu personaje de voz? Mi personaje es muy... Es deprimido En su trabajo Es muy fuerte compararlo con uno Generalmente cuando uno hace personajes así Trata de... Meterse como más adentro Y buscar lugares Que se encuentran